El Partido Socialista ha recuperado la segunda posición en estimación de voto por delante de Unidos Podemos, que pierde dos puntos, según el último barómetro del CIS, realizado entre el 1 y el 8 de abril. El Partido Popular cae también 1,5 puntos, pero se mantiene en primera posición, seguido del Partido Socialista, con un 19,9 y Unidos Podemos con un 19,7. Ciudadanos también sube hasta situarse en el 14,9%. Este último barómetro del CIS se realizó antes de que se pusiera en marcha la operación Lezo, que supuso la detención de Ignacio González el pasado 19 de abril y, como consecuencia de esta, la dimisión de Esperanza Aguirre cinco días después. El barómetro sí que recoge la crisis política de Murcia, incluida la dimisión del presidente Pedro Antonio Sánchez. Los votantes socialistas tendrían un comportamiento similar a los militantes del partido si tuvieran, como estos, derecho a votar en las primarias del PSOE, programadas para el 21 de mayo. Es decir, se decantan por Susana Díaz tanto cuando se les pregunta sobre a quién votarían, como cuando dan su opinión sobre quién es el mejor candidato para enfrentarse y derrotar a Rajoy en las próximas elecciones generales. Así lo demuestra un estudio encargado por La Razón, ANS Report, que preguntó a una muestra de 500 votantes del Partido Socialista varias preguntas destinadas a conocer si el peso específico de cada candidato que ha surgido de la recogida de avales puede extrapolarse a lo que piensa un conjunto mucho más amplio e importante, el cuerpo electoral socialista, que se ha mantenido fiel a las siglas. Podemos preguntará a sus bases si apoyan la moción para acabar con la utilización de las instituciones para fines delictivos, literalmente. Esta será la pregunta de Podemos sobre la moción. ¿Estás de acuerdo con el uso delictivo del Estado? Según el diario Libertad Digital, del pasado 7 de mayo, más de 480.000 personas podrán registrar su voto desde este lunes hasta el próximo día 15. El expresidente de la Generalitat y presidente del PDCAT, Artur Mas, ha vaticinado una actuación por parte de la Fiscalía contra los miembros del Ejecutivo catalán por la compra de más de 8.000 urnas que presuntamente podrían utilizarse en un eventual referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ha apuntado que el Gobierno, como mínimo, actuará a través de la Fiscalía. Artur Mas también ha defendido que el Gobierno del presidente Puigdemont haya iniciado el proceso de adquisición de las urnas. El expresidente de la Generalitat ha contrastado el déficit democrático del Gobierno español con respecto a la calidad democrática del Reino Unido y Canadá y ha lanzado un mensaje a las instituciones del Estado calificando la iniciativa de la Generalitat de aviso a navegantes porque demuestra que va en serio. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues bien, compañeros, continuamos. Sí, noticia importante esta misma semana que analizaremos resultados del nuevo CIS publicado, el barómetro, que ya saca conclusiones tan interesantes como las referentes al Partido Socialista. Por primera vez quizá no hemos tenido algún sondeo precedente, pero sí es cierto que rompemos la tendencia de encuestas y sondeos que daban un constante descenso al Partido Socialista. En este caso el PSOE sube, incluso recupera la segunda plaza. Veamos otras informaciones. El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de abril, el segundo con intención de voto desde la investidura de Mariano Rajoy, mantiene al PP como primera fuerza con un respaldo electoral del 31,5%, un punto y medio menos que en las generales, mientras que el PSOE recupera la segunda plaza superando a Unidos Podemos y Ciudadanos. La encuesta se realizó en los primeros días de abril. Después de que Pablo Iglesias hubiera ganado la Asamblea de Podemos, la andaluza Susana Díaz se hubiese postulado para las primarias del PSOE y el PP hubiera sufrido la crisis de Murcia que provocó la dimisión del entonces presidente regional, Pedro Antonio Sánchez. Eso sí, las entrevistas se realizaron antes de que estallase el caso Lezo, que ha llevado a prisión al expresidente madrileño Ignacio González. En cuanto a la valoración de líderes, el mejor puntuado vuelve a ser Joan Baldoví, de Compromís, con 4,54 puntos. Mientras que entre los dirigentes de ámbito estatal destacan Alberto Garzón, con 4,26, y el socialista Javier Fernández, con 4,12. Mariano Rajoy solo se anota un 2,91 y Pablo Iglesias se quedan los tres puntos. Eso sí, ante estos resultados los propios políticos piden cautela. Hoy hemos conocido unos nuevos datos del barómetro del CIS, unos resultados que mantienen al Partido Popular como primera fuerza, seguido del Partido Socialista que recupera la segunda plaza superando a Unidos Podemos, y donde Ciudadanos gana casi dos puntos respecto a su anterior resultado. Nuestros políticos han querido valorar estos datos y desde el PSOE se han mostrado satisfechos por su remontada. Hay una remontada clara y sostenida, un proceso de recuperación del voto o de las expectativas de voto hacia el Partido Socialista en el conjunto de las encuestas que estamos conociendo últimamente. Pero la formación morada ha llamado a la cautela ante estas encuestas. Saben siempre lo que decimos y lo que pensamos al respecto de las encuestas, que es que hay que tomarlas con mucha cautela. Digamos, en estos meses siempre es importante tener los datos de las encuestas, pero creemos que están cambiando las cosas a ritmos vertiginosos. El partido de Albert Rivera, que también celebraba su subida, ha pedido prudencia y ha explicado que estos datos reflejan que los españoles valoran el trabajo duro. A todos los de esto es imposible, a todos los que decían también que era imposible que Macron ganara en Francia, a todos los que nos dijeron en su día que era imposible que Ciudadanos llegara al Congreso, pues yo les diría básicamente que imposible es solo una opinión. Y que lo que hay que hacer es trabajar mucho, trabajar duro, y no montar autobuses, ni follones, ni meter la corrupción debajo de la alfombra. Y ha considerado que la decisión de su partido de votar a favor de la investidura de Rajoy fue difícil, pero correcta, y permitió poner en marcha la legislatura y dar estabilidad al país, algo que los españoles han valorado positivamente. Bien, vamos a poner en relación con el barómetro del CIS precedente de enero, incluso los resultados de las últimas elecciones generales del 26J. Ahí tienen los resultados de este último CIS de abril, comparado con los dos sondeos que les mencionaba, según los cuales, según el resultado último del barómetro, ahí tienen el Partido Popular, obtendría el 31,50% de los votos. En relación a las generales, descendería, esto es importante, también en relación al barómetro de enero, que coincidía plenamente con los resultados reales del 26J. El Partido Socialista pasaría del 18,60% que tenía, según el CIS, de enero, al 19,90%. Aquí viene la gran diferencia, ascenso del Partido Socialista, colocándose además por delante y en segunda posición con respecto a Podemos. Eso sí, casi en un empate técnico, son escasas décimas las que diferencian esos porcentajes. El de Podemos, 19,20%. Para Ciudadanos, 14,90%. También supone, y en este caso incluso en relación, el mayor incremento porcentual. Carlos. Sí, yo destacaría tres cosas en este barómetro. En primer lugar, y el más importante, es que el PSOE vuelva a estar delante de Podemos en votos y en escaños. En segundo lugar, la enorme subida de Ciudadanos, que para mi forma de ver, se la están ganando a pulso por su lucha contra la corrupción y por el apoyo que en todo momento dan a la posibilidad de que pueda haber un gobierno en España. Y sin embargo, Podemos, como hemos dicho hace un rato, en referencia a otro tema, Podemos es el que más cae, que cae dos puntos y medio. Yo creo que ya han tocado techo, se está viendo lo que hacen, en el Parlamento prácticamente no figuran para nada y realmente se les ve con cochecitos por las calles y con cosas que verdaderamente demuestran lo que son. Es un grupo que se reunió el 15M y que de ahí, pues como había un descontento general, pues llegaron al Parlamento. Pero yo creo que las aguas están volviendo a su cauce, el PSOE va recuperando su sitio, Podemos está perdiendo fuelle y Ciudadanos es el tercer partido para mí en España en el futuro. Hay otro análisis interesante, porque nuevamente vemos como los resultados de los partidos no se corresponden necesariamente con ese liderazgo de quienes los encabezan. Antes cuestionabais y diferenciabais lo que es un puesto, un cargo dentro de un partido, incluso a la presidencia del gobierno, con el liderazgo. Pues bien, en cuanto a la valoración de líderes, otro aspecto que se tiene en cuenta y además se pulsa en el CIS, el mejor valorado es Alberto Garzón de Izquierda Unida, con un 4,69%. Pues estos son los resultados del CIS, luego ya comentáis, a ver, dejadme por favor y luego ya entráis. Por cierto, estoy hablando del mejor valorado con un 4,69%, es decir, ni el mejor aprueba. Para encontrar al presidente del gobierno nos tenemos que ir al final de la lista, el tercero por la cola, con un 2,89%. Pablo Iglesias, un poquito más incluso que Mariano Rajoy, 3,16%. Pedro Sánchez, ahora mismo todas las miradas centradas en él, quinta posición, 3,74%. Al final, todas las notas se encuentran en una horquilla comprendida entre 2,79% y 4,69%. Aquí, perdón Carlos, tranquilidad, que tenemos todavía mucho programa por delante. Aquí es donde podemos, creo, centrar parte del análisis. Ninguno de nuestros líderes aprueba la nota más alta, no llega al 5%, las diferencias entre ellos están entre el 2% y el 4%, el mejor valorado es Alberto Garzón, y cuando todo el mundo apuesta por Pedro Sánchez está en quinto lugar, el presidente de nuestro gobierno casi al final de la cola, por detrás incluso de Pablo Iglesias. Bueno, hay que puntualizar dos cosas. El no aprobar es genérico en casi todas las encuestas desde que empezó la democracia en España. Punto primero. Se evalúa a los líderes normalmente muy bajo, porque hay mucha gente que está en contra y como se hacen medias, tiene gente a favor, gente en contra, pues la media baja. En segundo lugar, habitualmente todos los presidentes de gobierno han estado en puntuación de los últimos. Prácticamente todos, desde Felipe Gonzalo, Felipe González, Aznar, Rajoy, todos han estado en las encuestas de los últimos lugares. ¿Y por qué es eso? Porque el poder quema. Ellos están en un escaparate en el que están tomando medir acciones todos los días y son criticados todos los días. Entonces la tendencia es a la baja. Dicho esto, lo demás, todo lo que ha dicho Alexia, estoy de acuerdo con todo, menos con lo de Garzón. Me parece que ahí han debido a meter una plumilla rara, porque no creo que tenga fuerza para estar. No, perdonadme, lo que dice Alexia, no, que yo solamente he reproducido los resultados del CIS y estemos de acuerdo o no, esto es lo que arrojan. Y Alberto Garzón es el mejor valorado. Es que yo creo que es normal, porque Alberto Garzón no sale a los papeles nunca, o sale muy escasamente. Es que, claro, lo valoras mejor porque no tienes con qué criticarlo, porque realmente, ¿qué hace Alberto Garzón? Entonces, a la hora de establecer ahí un montón de nombres, pues es más fácil tener en la picota a un Rajoy o a un Pablo Iglesias y no, en cambio, a Alberto Garzón. Pero yo creo que esa es la tónica desde hace un montón de años. Yo creo que salió esta estadística, ¿no? Pero bueno, yo retomando un poco lo que es el análisis de las encuestas, el decir que las cosas están volviendo a su cauce, yo creo que es mucho decir, ¿no? Porque volver a su cauce sería que hubiese dos grandes partidos que se estuvieran alternando, que eso es lo que ha sido el cauce habitual. Sin embargo, aquí nos encontramos cuatro completamente atomizados al voto. Bueno, aquí hay pequeñitas variaciones que a veces cuando salen casos de corrupción el PP baja, cuando se olvidan los casos de corrupción pues sube un poquitito. Eso es inversamente proporcional a los ciudadanos. Conforme el PP sube, el Ciudadanos baja. Y después nos encontramos un PSOE y un Podemos que van muy a la par. No lo que es que hay en corto plazo, a largo plazo. Pero tú coges la evolución de Podemos desde su creación hasta ahora y con el PSOE son líneas que se cruzan, ¿no? Por los momentos de crisis y por lo que ha pasado. Por eso. Entonces, yo solamente lo que quería decir es que las cosas no vuelven a su casa. De todo lo contrario. Lo que están haciendo es consolidarse en España un vacío de poder que crea una enorme desilusión entre los ciudadanos que al final se abandonan. No quieren saber nada de la política. Y en segundo lugar, una manera de no poder gobernar. No sabría muy bien definirlo, ¿no? Un país. ¿Por qué? Pues de cuentas que el partido que está en el gobierno no puede sacar sus propuestas adelante. Y entonces es muy difícil gobernar. Con independencia de que yo no estoy de acuerdo con la política económica y social del PP, lo cierto es que al menos que haya una política. Pero es que aquí no lo hay porque es que el PP lanza una proposición de ley y la retiran porque sabe que todos los demás no se van a votar. Y al contrario, resulta que los demás lanzan incluso proposiciones no de ley que son capaces de salir adelante y el propio gobierno que se opondrá. No, no, no se opone para no salir de forma negativa. Chicos, concesión. Que tenéis todos un carrete que luego no nos da tiempo ni siquiera a que haya intercambio de opiniones. Mi conclusión es que yo creo que estos números que nos está dando el CIS lo que pone de relieve es que en España hay muchísimo para trabajar porque el país no va por muy buen camino. Bueno, yo creo que estas encuestas tienen una cosa muy, muy positiva. Y es que cuando Sánchez no gobierna el PSOE, el PSOE sube. Entonces, aviso a navegantes, ha habido una gestora del PSOE muy bien llevada por su presidente que ha hecho que el Partido Socialista no solo aumente sino que supere por fin a Podemos, por fin y para el futuro. Yo ya estoy convencido que el PSOE lo que le queda es ir subiendo. Y evidentemente lo que nos queda ahora es que el señor Sánchez no consiga ganar las primarias en beneficio de Podemos. Porque sabemos claramente que si Pedro Sánchez pierde las elecciones se va a Podemos. Pero físicamente, o sea, se va a Podemos. Me hago una apuesta con vosotros a que este pide el carnet de Podemos. No creo que el carnet de Podemos. Y si no se va a Podemos es porque ha conseguido la secretaría del PSOE y entonces se unirá a Podemos bajo cualquier criterio. Le da exactamente igual. El Partido Popular, lógicamente, tiene un desgaste. Es lógico. Ya no solamente de corrupción. Que he dicho en muchos programas anteriores que la corrupción ya en España no sitúa a la política nacional. La política nacional la sitúa el que disminuye al desempleo, como ha pasado, el que aumente el trabajo, el que España tiene mejor posición a nivel de Europa que tenía hace escasamente un año. Llámalo como quieras. Por el tema del Brexit o porque al final la señora Merkel ha dicho que necesita un aliado fuerte, que en este caso es España. Y eso es lo positivo de las encuestas. El tema de la valoración de los políticos, lógicamente, no creo que haya que explicar a nadie que nos esté viendo esta noche en televisión que el presidente del gobierno está el tercero por la cola porque es el que tiene desgaste político. Lo ha tenido Felipe González, lo tuvo Zapatero y lo tiene Rajoy y lo tendrá Susana si consigue ese presidente del gobierno. Eso es lógico. Lo que no es tan lógico hasta cierto punto y también, si me apuras un poco en plan humorístico, es que el de Izquierda Unida, que no sabe, no le conoce ni en su casa, sea el más valorado, pero claro, también es verdad. Izquierda Unida siempre ha dicho lo mismo, que van en un taxi. O sea, se meten todos en un taxi y se van de viaje. Pues este es igual. Como no propone nada, no dice nada, sino que ahora está a la sombra. Eso sí, ha vendido el partido. El partido de Izquierda Unida lo ha vendido a Podemos. Y eso, en las próximas elecciones, lo tendremos en cuenta. Hoy tenía, es que no me voy a enrollar mucho, pero hoy tenía una reunión de trabajo con unos señores de Izquierda Unida justamente y me daban esta opción. Están asqueados de los candidatos de Izquierda Unida por haber vendido su partido a Podemos. Asqueados. Ya veremos lo que pasa en las próximas elecciones. Julián. Demuestra claramente una vez más. Estoy más de acuerdo con José María en esta ocasión y siento no estar tan de acuerdo con César, porque últimamente nos une muchísimos criterios a favor y positivos. Pero yo estoy de acuerdo en que esto lo que demuestra es una vez más la mediocridad de nuestra clase política. Es decir, tenemos líderes, con perdón de la expresión, salchicheros. Perdónenseme la expresión. Entonces, es decir, tenemos líderes que no pasan del cuatro y medio en el mejor de los casos. Es decir, esto necesita un cambio urgente. Podemos, posiblemente, gracias a Dios, si gana Susana Díaz, y yo insisto en lo que ha dicho César hace un momento, es un tema muy importante el que el español tenga en cuenta al votante del Partido Socialista, al militante del Partido Socialista, tenga en cuenta a quién mete el voto el día que tenga que votar. Si gana Pedro Sánchez, el país va a sufrir una debacle importante. Las bolsas van a bajar, iremos a nuevas elecciones y se va a unir seguramente con Podemos. Vamos a sufrir una hecatombe importante a nivel nacional. Hay que meterle, no hay miedo, hay que meter la realidad, que es votar a Pedro Sánchez supone votar el caos en este país. Votar a Susana Díaz supone el crecimiento del Partido Socialista, la hegemonía de un partido de izquierda o de un partido socialdemócrata que pueda conciliar con el Partido Popular en los grandes temas de Estado y eso es lo que los españoles queremos. Por fin, un líder capaz de conciliar a todos, a todos, un líder capaz, esa falta de liderazgo de la que hablamos tantas veces, liderazgo nacional, recuperación del espíritu nacional. Esto no es de ser un facha, esto es de ser español. Español y con ganas de que España tire adelante como país, no cada uno a su aire. El CIS recoge ciertos acontecimientos de actualidad importantes, sin embargo, no estima a otros, simplemente por cuestión de fechas. Me refiero a los dos casos o dos informaciones relativas a la corrupción más recientes. ¿Pensáis que un CIS dentro de otros dos o tres meses se reafirmarían estos datos o cuáles serían las tendencias? ¿Os atrevéis? Es decir, se ha revertido ese sorpaso, nuevamente el Partido Socialista está en segunda posición, pero a una ínfima distancia de Podemos. ¿Se va a acrecentar esa distancia y se va a consolidar la posición del Partido Socialista como segunda fuerza política? ¿Creéis que el Partido Popular se va a mantener ya en esa tendencia a la caída, que por primera vez se está registrando? ¿Qué pasará con Podemos? Sin ninguna duda, si el día 21 gana Susana Díaz, la recuperación del espíritu socialista en este país va a subir de golpe 4 o 5 puntos, seguramente. 4 o 5 puntos y aquí lo lanzamos y lo decimos y lo dejamos ahí la impronta para verlo en las próximas encuestas. Si gana Pedro Sánchez, estamos abocados a una situación crítica en el país que nos puede llevar a nuevas elecciones. Yo creo que la pregunta de Alesia no es exactamente el Partido Socialista, sino las tendencias en general. Yo creo que las tendencias que se marca este CIS sí se van a consolidar. Yo creo que el PSOE va a ir sacándole más distancia a Podemos, siempre y cuando salga Susana Díaz y no salga Sánchez, porque entonces no sabemos si va a haber Partido Socialista y Podemos, Podemos y Partido Socialista y hasta dónde van a llegar. Pero con un líder, con Susana Díaz, el Partido Socialista irá sacándole distancia a Podemos. Podemos seguir a la tendencia de caída. Ciudadanos, yo creo que todavía seguirá subiendo y el PP se va a mantener sobre esos porcentajes, punto arriba, punto abajo. ¿No habláis de Ciudadanos cuando recoge el mayor incremento en intención de voto, según este CIS, José María? Porque lo baja el Partido Popular. Y estos datos los han dado antes de la operación Lezo. Probablemente ahora mismo, si hicieran una nueva encuesta, pues saldría que el Partido Popular pierde un pico y ese pico lo gana Ciudadanos. Pero yo creo que hace, me estabas diciendo, nos atrevemos a hacer un pronóstico, hace, yo qué sé, pues hace un mes o hace un mes y medio, seguro que si echamos un poquito mano a esta misma tertulia, estábamos diciendo, el PP está subiendo, bueno, pero se puede bajar al siguiente escándalo. Yo me acuerdo de haberlo recordado, haberlo dicho hace unos programas, el PP está subiendo, pero en el momento que aparezca el nuevo escándalo de corrupción, volverá a bajar. Entonces aquí lo que nos encontramos son partidos que están en una horquilla, más o menos definida, tanto el PP como el PSOE, como... Pero perdón, discrepo en un asunto, José María, fíjate que ciertamente es indiscutible, han sido reiterados los casos de corrupción que han afectado al Partido Popular. No han sido los únicos, también se registran en otros partidos con mayor o menor eco, pero... Pero también al PSOE le pasa algo. La difusión, no, pero sin embargo, es cierto que en el Partido Socialista esas fluctuaciones se suelen notar más a raíz de los sondeos que recogen o no los casos de corrupción. El Partido Popular se ha mantenido siempre muy estable, o bien con la tendencia alcista o en una constancia en todos los resultados, porque hasta esta ocasión no hemos analizado ninguna encuesta en la que el Partido Popular bajara a pesar... Perdón, Carlos. Es al revés. No, no es al revés. Es así que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es otro tema. No hay más la corrupción al PP que al PSOE. A ver, Carlos, termino y le estoy preguntando a José María, por favor. Pues respetemos turnos porque es que si no es muy difícil y eso que somos cinco hoy, nada más. José María. Yo creo, si lo vemos a muy corto plazo, lo que estás tú diciendo. Si lo vemos un poquito más de plazo, el PP ha caído y ha caído bastante. Lo que pasa es que el PP tiene un votante leal, que es un votante que dice, es que yo voto antes al señor Rajoy, voto antes al PP, porque aunque es cierto que hay una corrupción terrible, lo cierto es que lo que viene detrás puede ser todavía peor. Y entonces ese votante es ese 30%, 32%, 35% que puede ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. Claro, pero eso no significa que podamos montar una mayoría sólida en España en muy corto tiempo, porque la gente está muy desesperanzada. De esta manera yo creo que, y repito, el Partido Popular tiene un gran mérito, porque el Partido Popular podría decir, convoco elecciones, ya podría convocar elecciones, entonces es que crearíamos una crisis posiblemente a nivel nacional. El Partido Popular lo que está haciendo es, lo que está haciendo, el Partido Popular, ¿cómo que no es un mérito? No es un mérito, claro. Más fácil lo tiene el Partido Popular, decir, un segundo, según las encuestas, según estas encuestas, si el Partido Popular convoca elecciones y se junta con Ciudadanos, ¿sacemos ya de absoluta? Viviría perfectamente, no necesitaría aguantar las impertinencias de Podemos o el de la izquierda de la Unida, que es el mejor valorado, no tendría por qué aguantarlo, luego la gente lo valora. Porque, repito, España funciona, funciona con las medidas económicas, y eso a la gente lo valora. Y en tema de corrupción, ¿por qué no hablamos de los seres de Andalucía? Que son 4.200 millones de euros. Por tiempo tampoco podemos retrotar. No, no, pero los votantes del Partido Popular ya se han dado cuenta que, como bien dice Carlos, los casos de corrupción del PP se venden como si fuera una bomba tremenda. Y, en cambio, los casos de corrupción de la izquierda se pasan por encima. A ver, Carlos quiere apuntar algo y nos tenemos que ir. Bueno, estamos hablando de corrupción y es verdad. Lo que acabo de decir, que estoy totalmente de acuerdo, se venden mucho más los casos de corrupción del PP que los de la izquierda. Y si vamos ya a la extrema izquierda de Podemos, pues pasan casi desapercibidos. Pero lo que quiero decir, tanto hablar de corrupción, a nuestros oyentes deberían saber un dato. Y es que la corrupción en España, salvo en Cataluña y en Andalucía, tiene unos índices muy parecidos en toda Europa. Bueno, más de muchos, con suelo de todos, ha dicho siempre. Por lo tanto, no hablemos de que en España hay tanta corrupción. Porque hay 400 y pico mil políticos y no llega al 3% a los políticos corruptos. Luego, no hay tanta corrupción. Hay y hay que acabar con ella. Yo no la defiendo. Continuamos a la vuelta de publicidad. Pero no es tanta.